Si no te vas Te voy a dar mi vida Si no te vas Vas a saber quién soy Vas a tener lo que muy poca gente Algo tuyo Mucho, mucho amor Ay, cuánto diera yo Por verte una vez más Pedazo de mi vida Por Dios que si te vas Se va a acabar mi amor Pedazo de mi vida Si no te vas Tú te vas Se va a acabar mi mundo El mundo donde solo Vives tú No te vayas No quiero Que te vayas Porque si tú Te vas En ese mismo instante Muero Muero yo